Bienvenidos al tutorial Excel Básico 02 Inserción y edición de datos Excel permite insertar diferentes tipos de datos Datos como texto, también llamadas etiquetas Números de diferentes formatos Fórmulas, que es una combinación de celdas, números y operadores aritméticos O bien funciones, que son palabras reservadas que Excel tiene identificadas Y que realizan ciertas operaciones, ya sea simples o complejas Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros deseamos introducir El texto de Instituto de Ingeniería en la celda C2 Simplemente presionamos un clic en esta celda Y empezamos la escritura Instituto de Ingeniería Para aceptar el dato en la celda Lo único que debemos hacer es presionar Enter Si me coloco nuevamente en la celda C2 Notaremos que el texto aparentemente queda duplicado En la parte superior observaremos Que el texto de Instituto de Ingeniería Aparece en la barra de fórmulas Pero también aparece en la celda C2 Esto será más claro cuando empecemos a introducir fórmulas Porque en realidad la barra de fórmulas me va a permitir visualizar el contenido real de la celda Es decir, la fórmula Y en la celda aparecerá el resultado de esa fórmula Ahora bien Notarán también que la longitud del texto es mayor al tamaño de la celda Pero eso no significa que esté ocupando espacio O ocupando el contenido de la celda D2 Eso lo notamos porque al presionar un clic en la celda D2 Veremos que no contiene información Aunque aparentemente Veamos que si la contiene Si lo observamos directamente sobre la hoja de cálculo Bien Otra forma de introducir información es Mediante un clic en la barra de fórmulas Si presiono un clic en la barra Y escribimos Coordinación de sistemas de cómputo Veremos que también aparece en la parte inferior Pero en este caso a diferencia del ejemplo anterior Lo estamos haciendo directamente sobre la barra de fórmula Y aquí es simplemente para que observemos Que hay dos botones Que me permiten Por un lado Cancelar la introducción Es decir Si presiono este botón No aparecerá O quedará cancelado el texto que se introdujo O bien si presiono un clic En el botón introducir Es el equivalente a presionar la tecla Enter De la misma manera en que introdujimos texto Podemos introducir números Por ejemplo Vamos a escribir El número 100 en la celda C6 El número 200 en la celda D6 Y el número 300 en la celda E6 Nada más como una observación Cuando se introducen textos La alineación del texto queda a la izquierda Cuando se introducen números La alineación de los números Quedan por default a la derecha Ahora bien Si nosotros deseamos realizar algún cálculo Pues debemos de utilizar una fórmula En este caso vamos a sumar estas tres cantidades 100 más 200 más 300 Y ese resultado queremos que quede en la celda F6 Para indicarle a Excel que vamos a introducir una fórmula Debemos anteceder primeramente el símbolo igual O bien podríamos utilizar también el signo más Al poner el signo de igual Le estamos diciendo a Excel Quiero que evalúes la fórmula Y efectúes el cálculo que estoy introduciendo Para el ejemplo vamos a sumar la celda C6 Presionamos un clic en la celda C6 Presionamos el operador aritmético más Un clic en la celda D6 Presionamos el operador aritmético más Y presionamos un clic en la celda E6 Al presionar Enter Lo que vamos a observar es justamente lo que hace rato comentábamos En la barra de fórmula veremos el contenido real Es decir, la fórmula C6 más D6 más C6 Y en la hoja de cálculo observaremos el resultado de la operación Evidentemente existen otros operadores aritméticos Vamos a poner un ejemplo muy sencillo Para poder revisar cada uno de ellos Escribimos ciertas cantidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y en cada una de ellas vamos a realizar el cálculo En el primer ejemplo vimos el operador suma En este segundo ejemplo vamos a ver Los operadores resta, multiplicación, división, exponenciación y raíz Y la lógica es básicamente la misma Para realizar la resta Siempre hay que anteceder el signo de igual Y le indicamos que vamos a restar El contenido de la celda C8 Menos el contenido de la celda D8 Y presionamos Enter Nuevamente observamos que en la barra de fórmulas Tenemos la fórmula que da origen a este resultado Resultado menos 1 Para la multiplicación Realizamos también Antecemos el signo de igual Escribimos Presionamos un clic en la celda C9 Y ahora el operador multiplicación En este caso cambia con respecto al operador multiplicación Que normalmente conocemos en la matemática En este caso el operador va a ser el asterisco El asterisco equivale al signo de por Entonces tenemos la celda C9 Que va a multiplicar a la celda D9 Presionamos Enter Y ahí tenemos el producto o multiplicación La división Igual Antecedemos el signo de igual Ponemos la celda C10 Entre en este caso el operador Es una diagonal Y presionamos un clic en la celda D10 Presionamos Enter Y vamos a tener el resultado de 6 entre 5 La exponenciación En este caso varía un poco con respecto también A la exponenciación que nosotros utilizamos En la matemática Vamos a poner El signo de igual La celda C11 Que contiene el número 8 Y en este caso vamos a utilizar Un operador especial Este operador Se llama circunflejo Significa que La celda C11 es la base El circunflejo Le está indicando a Excel Que voy a A elevar A una potencia Que se encuentra En la celda D11 O sea Sería 8 elevado a la 7 Y este sería El resultado de la exponenciación Y finalmente Para sacar Lo contrario de la exponenciación La raíz Pues sería El inverso Del exponente En este caso Vamos a poner Signo de igual La Celda C12 Y esto Lo vamos a elevar También Pero A la 1 Sobre D12 Esto está indicando a Excel Que voy a elevarlo A la 1 décimo O sea Sería La raíz décima De 9 Presionamos Enter Y obtenemos El resultado Ahora bien Quisiera puntualizar Un poco En relación A esta última fórmula Vamos a observarla Directamente Sobre la barra De fórmulas Estamos utilizando El operador Exponente Pero Aquí estamos agregando El signo De agrupación El paréntesis Estos paréntesis En Excel Le indican Que Tiene que realizar Las operaciones Que se encuentran Dentro del paréntesis Como primera instancia Y posteriormente Tiene que realizar Los operadores O aplicar O ejecutar Los operadores Que se encuentran Fuera del paréntesis En este caso Primero Va a elevar 1 Va a realizar La división 1 sobre 2 Sobre D12 O sea 1 sobre 10 Y ese sería El exponente Que corresponde A esta base A la base C12 Que sería Básicamente El número 9 Finalmente Para introducir Una función Vamos a realizar Exactamente Lo mismo Que para introducir Una fórmula Nos colocamos En la celda Donde realizamos La función Donde vamos a efectuar La función En este caso Es la celda C13 Y escribimos Signo de igual Y en este caso Vamos a Poner La palabra suma Notaremos Que Excel Automáticamente Empieza a desplegar Una serie De sugerencias De nombres De funciones En este caso Vamos a utilizar La primera La función suma Abrimos paréntesis Y seleccionamos Los En este caso Las celdas Que van a participar En la operación Noten ustedes Que al momento De arrastrar Con el mouse Hacia abajo Se genera Un llamado Rango En donde aparece La celda C8 Que es la celda Donde presioné Originalmente Un clic Y la celda C12 Que es la celda Donde Solté el clic Esto significa Este rango Significa que Va a realizar La operación suma De la celda C8 C9 C10 C11 Y C12 Cerramos El paréntesis Y presionamos La tecla Enter Ya realizó El cálculo La suma De 1 4 6 8 Y 9 Ahora Vamos a repetir Esta misma operación Vamos a Igualmente escribir Signo de igual Suma Paréntesis Y hacemos lo mismo Mantenemos presionado El botón izquierdo Del mouse Y arrastramos Hacia abajo Para que se genere El rango de celdas Que van a participar En nuestra operación Cerramos paréntesis Y presionamos La tecla Enter Más adelante Vamos a ver Como podemos Generar O duplicar Las operaciones Como podemos Copiar Como podemos Pegar O como podemos Generar Series de datos Bien Finalmente Para poder Realizar algún Cambio Vamos a suponer Que En la celda C2 Queremos Modificar Y agregar El texto De la UNAM Instituto de Ingeniería De la UNAM Para poder Editar una celda Basta con Presionar Doble clic Sobre ella Y Aparecerá El Apuntador Perdón El cursor Este cursor Que es la línea Vertical La podemos Ubicar en cualquier Parte De nuestra Celda En este caso Vamos a colocarnos Al final De El texto Instituto de Ingeniería Y Agregamos De la UNAM Aquí tenemos Dos opciones Una es Presionar Enter Para aceptar El cambio Que estamos realizando Sobre la celda O bien Presionar La tecla Escape Si presionamos La tecla Escape Vean ustedes Que Todos aquellos Cambios Que hayamos Realizado En esa celda Quedan cancelados Desafortunadamente Como no presionamos Enter No podemos Rehacer La introducción De este texto Por lo tanto Vamos a tener que Volver a presionar Doble clic Y ubicarnos Para escribir Al final del texto Para escribir De la UNAM De la UNAM Presionamos Enter Y El cambio Queda Realizado La edición La podemos realizar También en números En este caso Como son números Muy pequeños Es mucho más fácil Que yo Sobre escriba El valor Vamos a suponer Que en lugar de 100 Escribo 300 Y presiono Enter A Que si yo En lugar de Sobre escribir El contenido Escribiera Primero presionando Dos veces Dos clics En la celda Y Borrara El número 2 Y pusiera El número 3 Cualquiera de las dos Formulas Es perfectamente Válida Una es la Sobre escritura Otra es Justamente La edición Eso ya Dependerá De cada uno De nosotros Que es lo que Queremos hacer O con que rapidez Queremos hacer El cambio En el caso Por ejemplo De las funciones Bueno pues En este caso Al presionar Doble clic Vamos a suponer Que yo deseo Modificar El rango De datos Entonces Puedo Marcar El rango De la Función Puedo Eliminarlo Y puedo Redefinirlo Presionamos Enter Y queda Realizado El cálculo O bien Lo que puedo Hacer Es Simplemente Colocarnos En cualquiera De las celdas Generar Un nuevo Rango Si no me parece Este rango Puedo generar De abajo Y notaremos Que automáticamente Ese rango Es modificado Dentro De la función Presionamos Enter Y queda Modificado El rango De la función Bien Por el momento Esto es todo Vea el siguiente Video Excel Básico 03 Donde aprenderemos Cómo aplicar Formatos Básicos Mi nombre Es Cuauhtémoc Vélez Y le doy Las gracias ен Trabajo